Qué lindo fue habernos conocido, aunque hoy no tengamos de qué hablar. Tratamos no perder el equilibrio, en la balanza tú pusiste más. Me asustó hacerte parte de mi olvido, tienes todo lo que pido, pero no eres mi mitad. Perdóname por no cumplir con las promesas, admito que fue mi torpeza. El intentarlo otra vez, perdóname. Yo no pretendo hacerte daño, no sé vivir con este engaño. Aunque me odies tal vez, perdóname. Perdóname. Perdóname.